¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Disculpad que se esté subiendo tarde este vídeo, pero a todos los que estáis viendo actualmente este vídeo, recomiendo que le deis al botón de like y activéis la campanita. Continuamos por los juegos de Cell, tenemos que hablar con Chichi, y en este episodio voy a intentar terminar los juegos de Cell de la forma más épica posible. Como ya sabéis, darle al botón de like y activar la campanita sería genial, así como seguirme en redes sociales. Muchos de vosotros me estáis siguiendo en Instagram y en Twitter, algo que realmente es espectacular y que me está ayudando muchísimo a crecer, no solo como youtubers, sino teniéndoos también en las redes sociales y disfrutando un poquito de vosotros. Como ya sabéis, estamos completando la historia, algo que no teníamos completado en Dragon Ball Z Kakarot, creo que antes he dicho Xenoverse en Dragon Ball Z Kakarot, y activar la campanita porque ya sabéis que en algún momento, en algún momento, voy a empezar a hacer directos de cositas secundarias aquí en YouTube, sobre lo que viene siendo Dragon Ball Z Kakarot. Realmente no sé dónde está la carne que me demandan aquí. Voy un momento a la atalaya de Kami. Realmente no sé dónde está la carne que me demanda Chichi aquí. Debería de ir a buscarla o debería de comprarla en algún sitio. No lo sé, no lo sé. También deciros que en el canal secundario lo estáis petando, o sea, literal. O sea, es decir, estamos recibiendo un apoyo realmente espectacular. Yo no me esperaba tener ese apoyo. No sé. Vale, carne de conejo congelada. Esto yo creo que, ¿vale? Porque había un sitio para mostrar información. Carne dorada. Carne de lobo. A ver si estaba aquí la carne de conejo. Es que a lo mejor se puede comprar, ¿eh? Escama, diente, carne magra de dinosaurio, de venado. Es que en algún sitio... En algún sitio tiene que salir, hombre. La carne de conejo. A lo mejor es en la tienda, ¿eh? A lo mejor es en la tienda. Me extrañaría mucho, pero no tengo carne de conejo congelada. Esto lo necesitamos para avanzar en la historia, ¿eh? O sea, es decir, solo faltan nueve días para que empiecen los juegos de célula. Aunque se sabe que célula puede ser más fuerte que él, ¿no? Que Son Goku, por así decirlo. Son Goku decide tomarse las cosas con calma y relajarse. Pero es una decisión acertada. Vamos a ver si encontramos estas, digásemos, carnes de conejo congelada. Que debería de estar en algún lado. Es decir, no sé dónde está la carne. Vamos a hablar con Chichi, que nos explique. Chichi, ¿dónde tiene la carne escondida? Porque yo, la verdad que conejos por aquí... No veo muchos, ¿eh? Vale, vamos a hablar con Chichi un momento. Vale, vas a tener que ir al norte. Vamos a ver si la carne de conejo congelada la podemos... ¡Uy! He hecho una captura sin querer. La podemos encontrar... ¿Aquí? Pues vámonos aquí. Vamos a ver dónde encontramos la carne de conejo congelada. Es que hay sitios, hay zonas donde no te explican muy bien dónde encontrar la carne, dónde encontrar esas ciertas cosas que necesitamos en Dragon Ball Z Kakarot. Lógicamente, aquí no he visto nada de eso. Nada por el estilo. Por tanto, pues claro, es importante que todo esto lo tengáis en cuenta. Ya que, bueno, pues a la hora de seleccionar vuestras misiones... Algunas cositas os van a costar un poco, ¿eh? Yo no sé realmente dónde puede estar... Carne de reno premium. Un momento, hay carne en ese bloque de hielo. Vale, lo que hay que hacer es... Vale, perfecto. Vale, ya tenemos la carne de conejo congelada, ¿no? Bueno, ya sabemos que en los bloques de hielo podemos conseguir carne de conejo congelada. Esto no lo sabía, ¿eh? Esto realmente no lo sabía, gente. No tenía ni idea. ¿Más carne de conejo congelada? Vale, perfecto. Vale, pues ya nos vamos a ir, ¿eh? Pendientes bonitos. Ahora sí que nos vamos a ir. Tenemos un montón de cosas que hacer. A ver, me refiero en cuanto a nivel de subir el personaje, de nivel, de un montón de cosas. Hay bastantes cosas que hacer. Las vamos a ir haciendo. Las vamos a ir haciendo sin ningún tipo de problema, pero que sepáis que hay bastantes cosas que hacer. Y creo que es importante que ustedes mismos estén aquí apoyando lo que viene siendo el canal, ¿no? Yo estoy muy contento de estar con ustedes y yo creo que el ring de los juegos de Cell hoy se va a hacer, se va a grabar, va a finalizar la grabación de la saga de Cell. Y mañana estaré en Valencia, pero igualmente os dejaré vídeos subidos, ¿vale? Vamos a casa de Chichi, que yo quiero en realidad enfrentarme al señor Cell, al señor Cérula. Y quiero darle bastante caña, ¿eh? Vale, entrega los objetos conseguidos. Perfecto. Semillas ten sus listas en la torre de Karin. Bueno, Chichi nos hace un plato de la leche. Vamos a comer que no veas. Perfecto. A mí me gustaría ya irme directamente a lo que es la historia, ¿eh? A ver. Gohan-san está ahí en Super Saiyan los dos y de ahí nos salen, ¿eh? Se han pirado. Se han pirado. Vale. Vale, pues ahora vamos a continuar la historia. Consigue materiales para Bulma. Pero claro, Bulma, ¿qué quieres, Memorita? ¿La Memorita dónde está? Vale, está aquí al lado. Está aquí al lado la Memorita, ¿eh? Vale, yo creo recordar dónde estaba. Pues estas son misiones un poquito... Un poquito en plan... Tocamiento de Cushions. Tocamiento de Cushions. ¿Pero qué quieres, hijo mío? Si te reviento. Si te reviento, hijo mío. Bueno, tampoco es para tirar cohetes la cosa. Pero bueno, yo creo que... Bien, 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 bien. Venga, para tu casa, chaval. Vale, vamos a buscar la Memorita. Joder, me quería enfrentar a Zell. Ahí hay una. Me quería enfrentar a Zell y no sé si va a ser posible a este paso, ¿eh? Mira, ahí hay otra. Memorita. Fácil, sencillo. Nos está haciendo el lío Bulma un poco. Nos está haciendo el lío. Nos está haciendo todo el lío Bulma. Mira, ahí hay una... Una foto. Vamos a pillarla. Y la Memorita. Había una que no encontrábamos. Que estaba por aquí. Y yo no recuerdo dónde. Ahí la tengo. Ahí la tengo. La he pillado. Qué pesados, de verdad. Qué pesados. Qué pesados, de verdad. No me he enfrentado todavía ni a Zell. Y es que están pesaditos, ¿eh? Y eso que es el 76. Pero bueno, no hemos conseguido... No hemos... No hemos... Desbloqueado habilidades en plan... Tochas. Vale, pues ahora debería irme... Agua City, Acápsula Corporation. Y ya directamente nos vamos a intentar enfrentar al señor Zell. Yo quiero que empiecen los juegos de Zell. Yo quiero que este vídeo no dure 40 minutos. Vamos a ver si es posible. Si se le va a posible. Solo faltan 9 días para que empiecen los juegos de Zellula. Aunque se sabe que Zellula puede ser el más fuerte que él. Son Goku decide tomarse las cosas con calma y relajarse. Pero ¿es esa una decisión acertada? Lo veremos en el siguiente. Qué nombre. Qué nombre. Vamos a darle bastante caña. Yo creo en las... Creo en Zell. Y creo que... Creo que vamos a ir bien. Creo que vamos a ir bien. Dale materiales a Bulma que has conseguido. Venga, Bulma, por favor. No me andes con tonterías. Que quiero la saga de Zell ya. Memorita. Venga. Vamos para allá. Ya deben de... Ya deben de hacerse los juegos de Zell. Algo que no me gusta de este juego. Que siempre lo he comentado. Son los tipos de carga. Los odio. O sea... Los odio pero literal. O sea, es decir... Estos vídeos son más para relajarte. Para jugar en plan guay. Pero normalmente... Vale, van a reparar el androide 16. Lo han reparado. Reparado. Todo esto lo leéis vosotros cuando os completéis el juego. Venga. Gwanson. Dirígete a West City. Vale. Vamos hablando con la gente. Más que nada porque tenemos desafíos. Luego en Tortuga Duende. Que nos van a servir de muchísimo. Todavía no han empezado los juegos de Zell. Lo único que estamos viendo en este gameplay son pantallas de carga. Que es realmente espectacular. Realmente increíble. Pero... Oye compañero. Me gustaría dejar de ver tantas pantallas de carga. Y me gustaría realmente empezar a darle lo que viene siendo bastante caña a estas cositas. Que son realmente increíbles. Realmente espectaculares. Vamos a ver si... Podemos hacer las cosas a sus condiciones. Vamos a ver si podemos realmente... No sé. Vea el bosque próximo comparación cápsula. Vale. De momento de los juegos de Zell no se ha oído nada. No sé. Debe de ser esto una parte en la cual... Yo que sé. Nos van a explicar ahí sobre los animales ahora. Está en armonía. Vale. Pues estos quieren un poquito de... Quieren un poquito de guerra. Quieren un poquito de guerra. Yo se las doy. No hay problema. Yo se las doy la guerra. Lo bien que va el juego Nintendo Switch... Me parece espectacular. Lo bien que va el juego Nintendo Switch... Me parece espectacular. Brutal. Increíble. Apoteósico. Es decir, me parece... Una cosa bárbara. Vale. Vale, todo bien. Perfecto. Yo creo que nos podemos ir ya... ¿Verdad? El Android de 16... Me parece perfectísimo esto. Me parece perfectísimo. Yo creo que nos podemos ir ya realmente... A lo que viene siendo ya la historia un poquito, ¿no? No sé. Me gustaría irme ya a los juegos de Zell. Ya llevamos 13 minutos de gameplay... Haciendo cosas secundarias... Que si... Goku se va con su mujer a Parla... Y no sé cuánto... Yo creo que ya... Ya deberíamos de... No sé. Un poquito de... Por favor. Un poquito de respeto, ¿no? Quiero continuar la saga de Zell, gente. Que es lo que tenemos que hacer. Estáis apoyando mucho la serie. Algo que realmente me parece espectacular. Me parece increíble. La estáis apoyando mucho. Y yo. Que me alegro que la apoyéis. Pero estas cosas no pueden pasar, gente. Estas cosas... Ya ha vuelto Goku con Chichi. Está todo muy bien. Por favor. Goku sigue en Super Saiyan. Ya no está ni en base. Ya está directamente en Super Saiyan. Dice, bueno, ya directamente ya... Es que de aquí engancho con Zell. O sea, es decir... Chichi... Yo me voy a pelear. Me voy a pelear. Me voy a pelear con mi hijo. Lo voy a utilizar... A modo de... De cobaya. Para desbloquear su potencial. Su pinche potencial. Y... Chichi... No tengo tiempo para ponerme en base. O sea, me voy en Super Saiyan y ya está. O sea, es lo que hay. Haberte comprado un amigo. Chichi... Es decir... No te puedo decir más. No te puedo decir más, ¿no? Sobre esta... Esto que está aconteciendo. No te puedo decir más, Chichi. Lo siento. O sea... Haber estudiado. Es que yo qué quieres que te diga, Chichi. Yo qué quieres que te diga. Son Gohan regreso. Seguimos con cosas secundarias. Todos aquí en Super Saiyan. O sea, hasta mi abuela en Super Saiyan. Yo no recuerdo... Que esto sea así en Super Saiyan. Cosa que me parece realmente espectacular. Solo faltan nueve días para que empiecen los juegos de células. Es decir... Faltan nueve días. Yo creía que faltaban dos. Pero faltan nueve. O sea, ojo cuidado, ¿eh? Porque puede que hoy no acabemos con los juegos de Cell. O sea, puede que hoy no empecemos los juegos de Cell. Bueno, luego los Namekianos... Esto ya lo miraréis vosotros. Aquí están todos. Vamos a ver. Ahora hay que buscar las bolas de dragón, creo. Encuentra las bolas de dragón. Vale, pues vamos a buscarlas. Vamos a buscar las bolas, gente. Bueno, va a ser un poquito movidito esto. Pues creo que esto va a ser un poquito off topic, ¿no? Que se dice. Va a ser un poquito... Entrar en fase de prepararnos para el torneo de los juegos de Cell. No pensaba que esto iba a ser así. Pero bueno, la historia se tiene que subir. Y oye, ¿qué quieres que te diga, compañero? Esto hay que subirlo. Pensaba que íbamos a terminar con los juegos de Cell. Pero veo que no. Veo que hemos sido engañados. Y además hemos sido engañados con bastante fuerza. Con lo cual... Pues, compañero... En ese sentido, no podemos hacer nada. Vamos a por la Dragon Ball. Que está hacia allí. Perfecto. Vamos a buscar las siete. Es importante... Buscar las siete Dragon Balls. Creo que vamos bien, ¿eh? Madre mía, está a tomar por saco la bola de dragón. Vamos a ir por aquí. Está, pero a tomar por saco, compañero. Ya os digo, hemos sido engañados. Hemos sido completamente engañados. Pero bueno, se encuentran rápido las bolas. Se encuentran súper rápido. Además, brillan. Mira, ya veo una. Ya veo una. Una bola de dragón. Es la primera bola de dragón que encontramos, ¿eh? Nos vamos a la segunda. Que está en Arial por aquí. Es la primera vez que vamos a encontrar las bolas de dragón. El deseo creo que está programado. No podemos hacer nada en ese sentido. Pero oye... Nosotros seguimos. Nosotros continuamos. Siempre Saiyan. Nunca in Saiyan. Vamos a ver qué es lo que nos depara... ¿Qué es lo que nos depara esto? Vamos a ver qué es lo que nos depara... Para Dragon Ball Seed Kakarot. Que por cierto, Nintendo Switch me parece una auténtica... Barbaridad. Una auténtica... Esto es increíble. O sea, realmente... Realmente jugar a este juego es increíble. En Nintendo Switch o en lo que quieras. Me parece brutal el juego. Me parece brutal también... Cómo se mueve en cuanto a FPS. Haré en el canal secundario una review. Porque se lo merece realmente. Pero me encanta ver cómo... Cómo el juego se está moviendo, ¿no? Los FPS y todo. Me parecen espectaculares. Este vídeo no trae mucha historia. Pero... Vale, esto lo vamos a reventar ya que estamos aquí. Intentar pillar todos los materiales posibles. Vale. Me gusta el sonido. Me gusta el sonido muchísimo. Que es el original de las balas de dragón. Lógicamente. Vale. Nos vamos a la siguiente. Que está por aquí. Deberíamos ir a la talidad de Kami también. Básicamente para... Para coger la semilla Senzu. Porque hay bastante semilla Senzu. Y la verdad es que están bastante bien. Para los combates luego nos van a servir. Por tanto... Ya sé que hay que hacer un montón de cosas secundarias. Eso ya lo haremos en directo. Por eso es importante que activéis la campanita. Porque en este canal... Pues haremos cositas secundarias. Cuando completemos la historia. Pero es lo que os digo. Tenemos que ir a por las semillas Senzu. Siempre que podáis ir a por las semillas Senzu. E intentad... Pues bueno. Completar el juego de la mayor o mejor manera posible. Por así decirlo. ¿No? Yo creo que sería realmente... Increíble. Realmente espectacular. Vamos a ver... No. Esto no era así. No me acuerdo cómo era. Para hacer el mapa más... Vale. Ahora. Vale. Perfecto. Solo tengo que ir recto. Vamos a intentar por lo menos en este episodio conseguir las siete bolas de dragón. Y a ver si lo preparamos todo para... Los juegos de Cell. Sería interesante prepararlo todo para los juegos de Cell. A mi modo de ver sería increíble. Claro. En la historia a veces pasan cositas de estas. No va tan directo. Me encanta el sonido de la bola de dragón. Escuchadlo. La habéis escuchado, ¿no? Me parece brutal. Vale. Pues nos faltan... Vamos a ir aquí. Luego vamos a ir a la torre de Korin. Básicamente para coger las semillas Senzu. Y ahí ya... Continuaremos buscando las bolas de dragón. Solo faltan nueve días para que empiecen los juegos de Cell. Todavía no han empezado. Pero bueno. Hemos tenido un gameplay bastante entretenido. Haciendo cositas secundarias. Mirando... La carne de conejo congelada. Que muchos de vosotros a lo mejor no la habéis encontrado. Tenéis que leer algunos textos y algunos diálogos. Porque si no os pasa como a mí, ¿no? Que vais un poco perdidos. Esta es la de cuatro estrellas. Creo recordar. La estoy escuchando pero no la veo. Aquí está. Vale. Cuarta de cinco. Fijaos si tengo cosas secundarias por hacer. O sea, los directos. Vamos a tener que los directos hacer muchísimas cosas. Iremos lógicamente a la misión de las fusiones. Lo primero si puede ser. Pero tenemos bastantes cosas por hacer. Que me resultan realmente atractivas. Realmente curiosas. ¿No? Por así decirlo. Algo realmente... Pues bueno. Espectacular. E increíble. Vamos a pillar la captura. Unas y medias en zoom más. Nos vamos. A por la siguiente bola de dragón. Que está aquí en los páramos. La última. Bueno, luego al de Aluka. Y luego Kame House. Gameplay realmente... Movedito. Solo faltan nueve días. Esto ya habéis visto. Para los juegos de Cell y demás. Quiero hacer los gameplays originales. O sea, es decir. En el sentido de que vosotros veáis el juego. Veáis el gameplay. Y lo podáis disfrutar. Mañana me gustaría acabar con los juegos de Cell. Recordad que el canal secundario sigue activo. Canal secundario de gameplays. Tengo uno de blocks. Que tengo que hacer. Pero el canal secundario de gameplays. Sigue completamente activo. Yo estoy yendo por la bola de dragón. Vale. No sabía dónde tenía que ir. Perfecto. Vamos a ir por aquí. Intentando pillar los orbes. Que nos ayudarán un poquito. Vale. Os van a ayudar un poquito estos orbes. Y ahora vamos a por la bola de dragón. Que en un principio ya la he visto. La de una estrella. Vamos al de Aluka. Y ya con esto y un bizcocho. Yo creo que con esto ya podemos pedir los deseos a Dende. Vamos a ver qué nos dice. Solo faltan nueve días para que empiece los juegos de Cell. Aunque se sabe que Cell puede ser más fuerte que él. Son Goku decide tomarse las cosas con calma. Y relajarte. Pero es una... Es una decisión acertada. Vosotros lo sabéis, ¿no, gente? Si es una decisión acertada o no. Yo creo... Realmente, firmemente, creo que sí. Que la decisión es acertada. ¿No? Pero bueno. Esto ya depende de... De cada persona. Cómo lo vea, ¿no? Lógicamente. Madre mía. La de misiones en directo secundarias que vamos a tener que hacer. Va a ser una barbaridad. O sea, es decir, va a ser... Va a ser un espectáculo todo eso. Va a ser un espectáculo. Pero bueno. Lo vamos a... Hacer de la mejor forma posible, ¿no? Tenemos ahí a Tao Pai Pai. Vale, me estoy desviando un poco. De lo que es la bola de dragón. Voy a intentar eliminar a este enemigo. Para coger orbes. No la veo, ¿eh? La bola. Vale. Voy a eliminar esto. Tendría que estar aquí, no sé. Yo no la veo, ¿eh? Bueno, ha venido un pesado. Un momento, gente. Vale, me intenta pegar. No hay problema. No hay problema. Nada, nada, nada. Fuera, 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 fuera. Aquí debe haber coginete Z. Mirad dónde estaba la bola de dragón. Vamos a irnos a la última. Ha desbloqueado una recompensa. La última bola de dragón. Y a pedirle el deseo a Dende, gente. A pedirle el deseo a Dende. Que yo creo que va a estar bastante bien. Solo faltan nueve días para que empiece el juego de Cell. Otra vez, algo que odio de este juego. Creo que lo he dicho unas 350.000 veces. Vuelvo a repetirlo. Son las pantallas de carga. Me parecen algo realmente. Realmente. ¿Cómo llamarlo? Increíble. Algo realmente increíble, gente. O sea, es decir, no puedo... No puedo decir nada más. Vale, la otra está justamente... En el otro extremo. Hacia allí. Diría yo, ¿eh? Sí. Y eso que estamos completando la historia sin misiones secundarias. Imaginaos con misiones secundarias todo lo que podría llegar a abarcar este juego, ¿no? Me parece realmente muy llamativo. Vale. Ya está. ¿La Dragon Ball dónde está? No la veo, ¿eh? Vale, ahora sí. ¿Esa es la D4, puede ser? Bueno, ya las tengo todas. Ahora hay que... Ir con Dende y lanzar el deseo, ¿no? Digo yo. Ir con Dende y lanzar el deseo. Solo faltan nueve días para que empiecen los juegos de Zerula. Aunque se sabe que Zerula puede ser el más fuerte que él. Son Goku decide tomarse las cosas con calma y relajarse. Pero esta es una decisión acertada. Nosotros creemos que sí, ¿no? Medalla de Dende. Emblemas de comunidad. Pues bueno, chicos. Yo creo que estamos preparándonos para el ring de los juegos de Zerul, ¿no? Creo que vamos a avanzar en la historia. Y en el siguiente capítulo... Pues nos enfrentaremos a Zerula. Ya nos lo dice Dende. ¿Estás preparado para enfrentarte a Zerula? La verdad es que no. Pero bueno, vamos a intentar conseguirlo y hacerlo de la mejor forma posible. Gracias por haber estado aquí. Darle al botón de like. Perdonad por haber subido el vídeo tarde. Mañana tendréis los vídeos ahora. Y los tendréis bastante bien de tiempo. Así que muchas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta fantástica aventura. Sois los mejores. Y nada. Mañana nos vemos. Gracias, chicos. Y hasta mañana. Chao.